Música Toda la gente busca algo en la vida Todos tenemos que tener un motor que nos levante todas las mañanas Que nos haga abrir los ojos, levantarnos de la cama y decir Voy por más ¿Qué es lo que la mayoría de la gente busca? Podemos definirlo, resumirlo en tres cosas Uno busca salud, busca dinero y amor Si tú tienes una buena compañía y tienes recursos Y tienes la salud para poder disfrutar de todo aquello Se puede decir que tienes una vida plena Una vida llena de sentido Una vida que realmente vale la pena ser vivida Sin embargo Nuestras fuentes, nuestra literatura Nos dice otras cosas, otros datos Tenemos otra información Y quizá Conociendo esta nueva información Podamos tener un enfoque distinto De la vida misma Y de lo que debemos buscar cada día Dice el versículo en Tehilim Dice Dios Yo cuando creé el mundo Cuando lo construí Lo hice pensando En un concepto Ese concepto se llama Gesed El concepto De la ayuda mutua ¿Qué significa el consagrar una vida Para ayudar a los demás? ¿Qué significa para uno mismo? Para el mundo en sí Y para Dios Observar a un individuo Que en vez de concentrarse solamente En satisfacer sus propias necesidades Buscar satisfacer necesidades ajenas Dice el Talmud Una historia Aparentemente inentendible En una ocasión Uno de los sabios Llamado Rabbi Yohanan Ben Zakai Salió de Yerushalayim Y lo iba siguiendo Rabbi Yehoshua Cuando salieron Se toparon Con el terreno En el que antaño estaba construido El Bet Amigdash El templo sagrado de Dios Y al ver las ruinas La desolación Comenzó a llorar Rabbi Yehoshua Y se lamentaba diciendo Pobres De nosotros Ya no tenemos La casa sagrada Que teníamos aquí Justificadamente La lamentación y el llanto Lo que es inentendible La reacción del otro sabio Rabbi Yehoshua Llora y llora y llora Y Rabbi Yohanan Ben Zakai Le dice Vení Hijo mío Al yerale Babeja No te sientas mal No te deprimas Ustedes saben que hoy Mucha gente va a Yerushalayim Y cuando ve El Cote de la Maraví Se rompe las ropas ¿Sabían de esa costumbre o no? Una costumbre que muchos tienen De demostrar el duelo De decir Esto es lo único que queda Ya no tenemos El Betamigdash Si alguien te ve Bailando Y diciendo Wow ya no está El Betamigdash Te dirían ¿Sabes qué hijo? Vente para acá Hasta un lado Te van a matar Te van a matar ¿Cómo muestras alegría? Rabí Yoshua está llorando Tiene razón Rabí Yohanan Ben Zakai Le dice No te lamentes No llores Tenemos algo Igual al Betamigdash Que puede De igual manera Expiar los pecados Y borrar los errores Del pueblo de Israel Veéis desde ¿Y sabes cuál es? Gemilut Hasadim Ayudar al prójimo Ayudar al prójimo Equivale a tener El Betamigdash La casa de Dios Construida Es algo que quizá Nunca nos hubiéramos imaginado Nunca hubiéramos apostado Por tener algo Del mismo calibre Hoy en nuestras manos Sin embargo Y quiero hacer esta pregunta De manera honesta No espero respuestas Pregunta para todos nosotros ¿Nuestra motivación Es el placer De nosotros mismos O poder darle placer A nuestros semejantes? Nosotros buscamos todo Buscamos adquirir Lo que buscamos tener Lo buscamos para poder dar O para poderlo utilizar Con fines propios Rav Dessler Uno de los grandes pensadores Del siglo pasado Él decía que hay dos tipos De personas No muchos Dos Solamente dos ¿Cuáles son? Los que dan Y los que reciben O sea Él no hablaba solamente De economía Él estaba hablando De esencia Tú eres una persona Que vive Para otros Vive buscando Qué puede aportar O vive solamente Pensando Qué puede obtener De los demás Como estamos viendo El mundo se creó Para poder aportar Dice el Talmud En el tratado De Sukká Hay un versículo Que dice Te diré a ti Hombre Matov Qué es lo bueno Ma Hashem Doresh Mimejá Qué es lo que Dios Pide de ti Si les preguntaran A ustedes Qué Dios Espera de ti Qué contestarías Qué espera Dios De mí Todos esperamos Algo de alguien Qué espera Dios De ti Dice el versículo Que actúes De manera recta Justa Que ames Ayudar a otros Pero que seas Recatado en ello No hagas un favor Y le andes contando A medio mundo Que todos Digan Wow Qué persona Ayuda Pero no te jactes De ello Ante los demás Lo increíble de esto A Abad Gese Amar el favor Tú amas ayudar A los demás Imaginen una persona Que tiene dos boletos Para el Super Bowl Que le costó Una fortuna Conseguir En la media cancha A una altura ideal Óptima Y de repente se entera Un amigo de él Le había prometido A su hijo llevarlo Y no consiguió boletos Qué hace Qué va a hacer Su amigo no consiguió Él sí consiguió Qué va a hacer Pues muy fácil Le va a decir Jamor Qué tonto Cómo no los compraste antes Yo los compré bien No supiste a qué página entrar Es que te tardaste Es que no piensas bien En las cosas Esa es la reacción natural Hoy por hoy No diría Ay mira Pobre hombre Le voy a dar mis boletos Se los voy a vender Que él pueda disfrutar Yo lo veo en mi tele Es el mundo De las maravillas El mundo de la fantasía En Tehilim Dijo el rey David Mi Aish Echafetz Haim ¿Quién es el hombre Que ama la vida? ¿Qué tienes que hacer? Si amas la vida Nechor lechonejá merá Cuida tu lengua No andes hablando mal No andes criticando Sur merá Apártate del mal Bagasetob Dedícate a hacer el bien Baques Shalom Busca la paz Berodfeu Persíguela ¿Saben qué me viene a la mente Cuando digo estas palabras? No sé qué le viene a ustedes a la mente Una persona que no habla mal de nadie No critica No hace nada malo Todo hace correcto Todo lo hace bien Y siempre está en paz con todos ¿Saben qué me viene a la mente? ¿Qué vida tan aburrida? ¿Qué vida tan aburrida? El Señor no disfruta Imagínate que estás en una mesa Y se te ocurre una puntada increíble Pero tienes que agarrar a alguien de sacrificio Para poderla aventar Y te ríes del Señor Que hizo algo ridículo Pero no Tú eres alguien que No habla mal Y aparte no haces nada diferente Todo lo haces correcto Y pura paz No es muy aburrida la existencia Dice el Rey David El hombre que ama la vida Se dedicará a hacer exactamente esto No es una vida aburrida Es una vida plena ¿Por qué? Porque no hay enemigos Porque siempre haces el bien Porque aportas a la sociedad Una vez En Yom Kippur Estaba un jajam Dando una derashah Y dijo Todos tienen que perdonar A sus enemigos Y hablaba Y daba ejemplos Y en cierta parte De la derashah El jajam Dijo Señores Quiero hacer una pregunta Y quiero Que me contesten Con honestidad Y dijo el jajam Hay alguien de aquí Que no tenga enemigos Y entonces Toda la gente estaba callada Una señora De 97 años Levantó la mano Y dijo Yo Yo no tengo enemigos El jajam Se volvió loco Y dijo Una señora ¿Cuántos años tiene usted? Dijo 97 Y dijo Señora de 97 años ¿No tiene enemigos? ¿Nos puede decir Cuál es su secreto? Por favor Y dijo Ya murieron todos Ya No hay enemigos Ya se fueron Los sobrevivió Eso no es Una vida De paz No es una vida A la que se refiere El rey David Se refiere a una vida En donde tengas Tanto Que puedas Realmente Perdonar Y puedas arreglar Puedas conciliar Porque tu estándar Va mucho más allá De un simple pleito Nos dice el Talmud En el tratado de Megillah Le preguntaron Sus alumnos A Rabin A Juniá Benacaná Uno de los grandes sabios Bema Erachta y Amim ¿Cómo lograste Tener una larga Vida? ¿Cuál sea la respuesta? ¿No se casó? ¿Vivió una larga vida? ¿Cuál sea la respuesta? ¿Tres horas diarias Al gym? No es la respuesta ¿Qué contestó? Mi llamai Lo nitkabalti Becalon Javeray Nunca Me puse contento Por la caída De alguien más Número uno Número dos Lo altal Mitati Kilalat Javeray Nunca me fui a dormir Con alguna Maldición O enojo Con alguien más Batrán De mamonía Y además Yo era bondadoso Con mi dinero Ayudaba a todos Y eso me dio Una larga vida Porque este jaján Estaba seguro De que esto Le dio el mérito De vivir Una larga vida ¿Por qué supo Que estas tres cosas Le dieron una larga vida? ¿Por qué no algo más? Simplemente un factor genético Tal vez sus ancestros Vivieron mucho O ambiental Tal vez el clima En su ciudad No era como el De la ciudad de México No lo sé ¿Por qué tenía seguridad En esos tres puntos? Pero no es el único Continúa el Talmud Y dice que Rabí Akiva ¿Han escuchado De Rabí Akiva? Le hizo la misma pregunta A otro sabio A Rabí Nejonía Agadol Le dijo ¿Cómo viviste tanto? En ese momento Empezaron A querer golpear A Rabí Akiva Le dijeron ¿Cómo le preguntas así? ¿Qué quieres Que se vaya antes? Déjalo Vive mucho Déjalo en paz No le das preguntas De su edad Al final de cuentas El jaján accedió A responder Y le dijo A Rabí Akiva ¿Sabes por qué Logré tener Una larga vida? Mi Yamai Lo Kibalti Matanot Nunca Recibí regalos Nunca ¿Ustedes qué dirían? Qué triste ¿No? Qué depresión ¿Nunca te regalaron Nada? Cuando uno Cumple años ¿Qué es lo primero Que está esperando? El nuevo iPhone ¿Sí o no? Si te da una caja Grande Ya te entristeces Ya una chiquita Tienes fe Pero imagínense Nunca recibió regalos Y estaba feliz El sabio Dijo número dos Lo amati Al middotai Yo era flexible En mi carácter No era necio No era terco Y ayudaba a otros Con mi dinero ¿Cuál es El factor común Que ven en todo esto? Ayudar Actuar bien con otros No encuentran Acciones con Dios ¿Se dieron cuenta? Ni uno de estos Sabios dijo ¿Sabes por qué viví tanto? Porque no me despegué Del libro de Torah Todo el día No, no dice eso aquí No hablan de esto No dicen Todos los días Tefilín Todos los días Zitzit No Hablan de ayuda Al prójimo Todos ¿Por qué esto es importante? Ustedes leyeron La historia De Yosef Atsadik Ahorita en estas semanas Se cuenta la historia De Yosef El hijo de Yaacob Que fue vendido Como esclavo Por sus hermanos Y termina siendo El virrey De todo Egipto Cuando Yosef Se confiesa Le dice a sus hermanos Ani Yosef Ajijem Yo soy Yosef Su hermano El que me vendieron A Egipto Pero no se pongan tristes Que no les remuerda La conciencia De que me vendieron Como esclavo ¿Por qué? Porque Dios me mandó Para poder darle comida A la humanidad Que estaba pasando Por tiempos de crisis Tiempos de hambre Y él era El ministro De comercio De Egipto Y podía Sustentar a todos Díganme algo ¿Vale la pena Sufrir como esclavo Más de 20 años Lejos de tu familia Solo En un país De Egipto No hay un judío No hay nada Imagínate Vivir así solo Apartado Y al final Que seas el ministro De un país Y puedas darle comida A la gente Díganme ¿Es negocio? ¿Lo intercambias Una cosa por la otra? Nunca en la vida Yosef Tiene otro enfoque Él dice No se pongan tristes No pasó nada Ni me vendieron Ni me secuestraron Todo eso Fue un proyecto divino Para que yo termine Dándoles comida ¿Eso te tranquiliza A ti Yosef? ¿Te deja dormir Por las noches? ¿Subsanó Todo el daño Que te hicieron? Aparentemente Sí ¿Saben por qué? Porque Yosef Le dice a sus hermanos Vayan con mi padre Díganle que baje Y que también Aquí le voy A dar comida Pasa el tiempo Muere su papá Yacobo vino Muchos años después Los hermanos Dicen No vaya a vengarse De nosotros Ahora que murió El papá Va a venir Con todo Le dicen A Yosef Somos tus esclavos Apiádate No nos vayas A matar Y dice Yosef No entiendo Que quieren Ustedes pensaron Mal Pensaron dañarme Pero todo salió Bien ¿Por qué salió Bien? Porque puedo Leajayot Amrab Pero puedo Darle alimento A mucha gente Y no tengan miedo Yo los voy a mantener De por vida A ustedes Y a sus hijos ¿Qué consuelo es este? ¿Puedes dar comida? ¿Eso borra Todo lo demás? La respuesta Es increíble Yosef Atsadik Sabe que a este mundo Vienes a dar Y entre más Oportunidades Tengas de dar Quiere decir Que te fue mejor ¿Cuánto hubiera podido Dar Yosef En la casa de su padre? Nada ¿Qué hubiera podido hacer? Recibir mucho Recibir cariño Porque era el preferido Del papá Es el menor De los hermanos Y ya saben Cómo funciona El asunto ¿No? ¿Saben cómo Funcionan las jerarquías? Yo les voy a decir Cómo funcionan Las jerarquías En las familias A ver si identifican algo Tienes a tu hijo mayor Primogénito Al primero Lo llevas por primera vez A la playa ¿Bronceador? Barminalo al eno ¿Bloqueador? ¿De cuál? De más fuerte No se va a quemar Jacito Le pones su cachucha Lo llevas Tranquilito Lo situas en un lugar Que no le va a caer el sol Que esté fresco Su alberquita portátil De plástico Y de repente ves Que se come tantita arena ¿Qué haces? Es tu primer hijo ¿Qué haces? Barminalo al eno Hospital Viajas a México especial Te regresas Jacito A ver doctor ¿Qué pasó? Se comió tantita arena Pasa el tiempo Vas con tu segundo hijo A la playa Y de repente Como que Dices La alberquita ¿Para qué? Lo meto tantito Al mar No le va a pasar nada ¿No? Y hoy Ni siquiera Tanto bloqueador Está medio nublado Se come tantita arena ¿Qué haces? Pues vas a las farmacias Similares Hay un doctor afuera Y pues él sabe igual ¿No? Si no, no tendría su certificado Ahí de médico Para una cosa así Pues no pasa nada Y lo llevas Y lo atiende Te regresas al hotel Vas con tu tercer hijo A la playa ¿Qué pasa? Llegas a la playa Y no está tu hijo Y dices A ver Se quedó en el cuarto Le dice a los otros dos Vayan por él Ya luego está contigo Y se come tantita arena ¿Qué haces? Le dice ¿Sabes qué? Ahora te quedas sin cenar Porque ya comiste Se acabó la conversación Y Josefa Zadik Contra todos los pronósticos Es el menor Es el más querido Hubiera recibido mucho En casa de su papá Lo sacaron de ahí Y le dieron La oportunidad De vivir Para poder Dar A otros Y para eso Valió Todo La pena Es lo que dice Josefa Zadik Si a ustedes les dijeran Que pueden hacer una acción Y que Dios mismo Se aparezca en su habitación Y hable con ustedes ¿Les gustaría o no? Dios mismo Dices No, Barminalo, Aleno A ver qué pasa Estoy de acuerdo contigo Sería aparentemente Una buena oportunidad Abraham Abino Dice la Torah El padre del pueblo judío El fundador de nuestra nación Tiene una plática Tiene una plática con Dios Estaba hablando con él Y de repente Vienen tres árabes Que aparentemente No tienen Que comer Y le dice Abraham A Dios Dios Me tengo que ir Tengo que dejar La plática contigo Espero que no te vayas Pero me tengo que ir ¿Por qué me tengo que ir? Porque tengo que atender A estos tres árabes ¿Qué está pasando aquí? Abraham Estás con Dios La aspiración máxima De cualquier ser humano ¿Lo vas a dejar Por ir a atender A tres personas? Que no son judíos Son árabes Pero he ahí La respuesta Tú amas dar No seleccionas No discriminas Y si tengo Una oportunidad de dar Puedo crecer Hablando con Dios Puedo disfrutar Yendo a atender Puedo crecer Y obtener un mayor nivel De ahí aprenden Los sabios En el Talmud Vale más Recibir a un invitado Que tener una plática Con el creador del mundo Uno de los sabios Que falleció Hace pocos años Rav Haim Kreisbert Fue una vez A pedirle a un rico Que ayudara En una situación Para una persona Necesitada Este rico Ya conocía Al jajam ¿A qué viene el jajam? O a Jenasat Kala Viene a ayudar Para una novia O a un enfermo O viene Una viuda Entonces Ese día El rico Estaba muy ocupado Salió con el jajam Y le dijo Jajam No necesito historia No necesito Que me cuente El relato Me da lo mismo Si es Para la novia Para la viuda Para el enfermo Para el niño Dígame Esto alcanza Y sacó De su bolsillo Un fajo De euros El jajam Vio más o menos Y le dijo El doble alcanza Dijo Adelante Indicó A uno de sus empleados Que le dé El doble De la cantidad Que había Ofrecido Sin embargo El jajam Le dijo Todavía no me voy Dijo ¿Cómo? Tengo mucha prisa Ya te di Todo lo que querías Y le dijo El sabio Al rico No te escuché Decirme Muchas gracias Por venir ¿Cómo? Muchas gracias Por venir ¿Quién tiene que Agradecer a quién? El rico Al sabio Que viene a juntar O el sabio Al rico Le dice El sabio Claro Yo te di La oportunidad De ayudar Ahorita A una persona Necesitada No te escuché Decime Gracias Le dijo El sabio El rico Ok Muchas gracias Por venir Ya me voy A mi oficina Le dice No, no Todavía no Pero ¿Cómo no? Ya te dije Gracias Le dijo Sí Pero no lo escuché Decir Ojalá nos veamos Mañana ¿Qué significa? Poder dar Poder aportar Ser un signo De más Es un privilegio No todos Tienen la ideología De consagrar Su vida A ayudar A otros Si lo tienes Es un privilegio Agradecelo Todos los días Al creador Del mundo Pero más importante Valóralo Y transmítelo Cuando algo Es genuino Se puede transmitir Cuando algo No es genuino No se puede transmitir Una vez leí De Rabazriel Taubert Un gran sabio Sobreviviente Del holocausto Que falleció También este año Él dijo Que Los científicos En Eretz Israel Habían hecho Un descubrimiento Fantástico En agricultura Y habían podido Crear una papa Artificial Tú la veías Se veía Como una papa Olía Como una papa Sabía Como una papa Pero había una diferencia Si tú la plantabas No esperes Que produzca Más papas No hay semillas Naturales Lo que es artificial No se transmite Lo que es genuino Se transmite Nosotros El pueblo judío Somos descendientes De Abraham Abino Que significa Abraham Abino Abraham Abino El Abino Era su apellido De Abraham Era la familia Abino Que eran Halevis o Shamis Que es Abino Shamis 100% Dice Gabi Se acabó Abino Es nuestro padre Que le pasa El padre A los hijos Los genes La biología Abraham es el hombre De la ayuda Al prójimo Somos Sus hijos Tenemos sus genes Pero a veces Se nubla el panorama Y a veces empezamos A pensar egoístamente Solamente En nosotros mismos Hay que dar un giro A ese tipo De pensamientos Cuando Este sabio Tenía una enfermedad Rabhaim Kreisberg Fue con Rabia Jacob Israel Kanievsky Los doctores Le habían dicho Ya no hay nada Que hacer Pero el sabio Le dijo Sabes que Tengo una opción Dedícate A Ajnazat Kalah Dedícate A ayudar A las novias Y con eso Tendrás Una nueva Oportunidad De vida Y tuvo Más de 20 años De vida Extras Que los doctores No le habían dado Tú das Y tú recibes Tú eres el primero En recibir Es lo que nosotros Tendríamos que tener En mente Cada vez Que tenemos Una oportunidad De producir De dar De apoyar Y de ayudar El jajam Ben Siona Bashaul Y el jajam Obadiah Yosef Estudiaban En la misma escuela De jóvenes Cuando crecieron Al jajam Obadiah Yosef Lo nombraron El jajam principal En Egipto Y el jajam Ben Siona Bashaul Se quedó En Eres Israel Y se mandaban Cartas No cartas De saludos Y postales Asuntos Personales Asuntos De Torah En el último Libro publicado Hace unos meses Sobre los escritos Del jajam Obadiah Yosef Aparece una carta Que le mandó Jajam Ben Siona Bashaul A jajam Obadiah Yosef En esa carta Le dice Jajam Ben Sion Te agradezco Mucho Por la carta Que me has escrito Donde me Consolabas Por el fallecimiento De mi pequeña Hija Jajam Ben Siona Bashaul Perdió Una niña Y jajam Obadiah Yosef Le mandó Una carta Consolándolo Y le dice En los siguientes Renglones Jajam Ben Siona Bashaul Te voy a decir La verdad ¿Sabes por qué Sufro Demasiado Además de la pérdida De mi hija Sufro demasiado Porque tú Sufres por mí Me da angustia Que estoy Causando De sufrimiento Tú estás Angustiado Por mi pérdida Me escribes Te involucras Te interesas Me da angustia Que tú estés Angustiado Por mi ¿Cuándo hemos visto Algo así? Yo leí esa carta Me impacté Es la introducción De una carta De asuntos de Torah Ya luego vienen Los temas Alágicos Tú estás Perdiendo Una hija Ahorita te importa Si el otro Sufre por ti ¿Qué sufre por ti? Ni que nada Tú eres el del problema Seamos realistas El otro está haciendo Bueno contigo No Jajam mencionaba a Shaul Supo que su amigo Jajam Ubadia Es sincero Es honesto Le duele su dolor Y estaba en un nivel Donde puede sentirse mal Porque los otros Sufran por él Quiere decir Que no eres una persona Que vive solamente Para ti Eres alguien que vive Para los demás Y quieres ver sonreír A cada uno Y uno de ellos Y si tú eres la causa De que alguien no sonría Entonces Ya no es igual Ya no está bien Hubo un rab Que Contó la siguiente historia Que la traen los comentaristas En el Tanaj Y se las quiero compartir Había un hombre Que se llamaba Shalom Ben Tikva Cosas de la vida ¿Qué significa Shalom? Paz Y Tikva Esperanza No hay casualidades No hay casualidades Él era Shalom Ben Tikva Es la paz Que viene De la esperanza Este hombre A que se dedicaba Todas aquellas personas Que subían Y entraban A la ciudad de Yerushalayim Él los esperaba En la entrada En los días de calor Y les daba A cada uno Un vaso de agua A cada uno De los que llegaba Un vaso de agua Él era un hombre Muy rico Poderoso Pero se dedicaba A saciar la sed De los demás ¿Cómo le llamarías Hoy en día? Eso Aguador Seguro Aguador O Lord Agua No ya Ahorita con Con los periódicos De hoy Lord Agua Este hombre Años Y años Y años Daba de tomar A la gente Que entraba A la ciudad Cuando falleció Lo llevaron Al Betajaim Sin embargo A la hora De que lo iban A enterrar Viene el ejército Enemigo A atacar A la gente Le dio miedo Y dejaron Su cuerpo En la tumba Del profeta Elishá El profeta Elishá Es alumno De Eliau Anabí Dejaron su cuerpo Junto a la tumba Del profeta Elishá Milagrosamente El hombre Cobró vida ¿Por qué Cobró vida? Porque Elishá Es un profeta Muy muy Tzadik Tiene una santidad Muy especial Cuando entró En contacto Su tumba Con este otro individuo Este otro individuo Cobró vida Revivió Y tuvo más hijos Y más descendencia Dicen los Jajamim ¿Por qué Tuvo este mérito De volver a la vida? Por los vasos De agua Que daba A cada uno Y uno De los que venía A Yerushalayim ¿Es una gran mitzvá Quitarle la seda A la gente? ¿Sí? ¿Una gran mitzvá? ¿Campañas? ¿Vamos a hacer? A favor del agua ¿Eh? El agua En sí El acto En sí Quizá no sea Tan importante Pero ¿Quién hubiera pensado En consagrar Horas Y horas Y horas De su vida A eso? Nadie Y si él lo hizo Es digno De todos los honores Porque dedicas Tu vida A los demás Dice Maimonides Le olam Enadame Animinatzedakah Nunca Nadie Se quedará pobre Por haber ayudado Al prójimo Nunca Nadie Ni una cosa negativa Ningún Daño Podrá venir A la persona Que ayuda A otros Shenehimar Como dice el versículo Veayama Aseatzedakah Shalom Shalom Significa Paz Y también significa Shalem Completo Si tú Ayudas A otro Tu acto Es completamente Bendito Nada Negativo Nada malo Te puede suceder Si te dedicas A ayudar A los demás Aumenta Maimonides Una frase Que tendríamos Que tenerla Siempre Presentes Col Todo el que se apiada Se apiadan De él Desde el cielo Todos queremos salud Queremos dinero Queremos amor Que tendríamos que hacer Dedícate A ver Por los demás Dios Verá por ti Si tú te dedicas A ver por ti No hay garantías De nada Dedícate A ver por otros Dios Verá por todas Tus necesidades Rabiajais Es que Lando Conocido por Su obra Literaria El Nodabi Yehudá Vivía en Praga Este Rab Una vez En la noche Saliendo de su Clase de Torah Vio a un niño No judío Que tenía Las ropas rotas Estaba llore y llore Desconsolado Sentado En la acera Y como era una zona De puros judíos Nadie le ponía atención El jaján se acercó Y le preguntó al niño ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué sucede? El niño le dijo Que su madre había muerto Hace poco Y su padre Se había casado Con otra mujer Esta mujer Lo mandaba A vender pan A varias colonias Entre ellas La colonia de los Yehudín Tenía que traer de regreso Treinta monedas Que era la venta De todos los panes Si no traía Las treinta monedas Le esperaba Una golpiza De aquellas Dice el niño Jaján Rab de los judíos Le cuento la verdad Vendí todos los panes Pero Me robaron el dinero De repente Palpeé mi bolsillo No están las monedas ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a llegar a mi casa? Me va a golpear esta señora Le dijo el sabio Ven conmigo Lo llevó a su casa Le dio de comer Le dio de beber Le dio ropas Y al final Le dijo Aquí están Treinta monedas Dile a esta señora Que vendiste Todos los panes Y lo despidió Pasaron décadas De este suceso En una ocasión Último día De Pesaj Tocan a la puerta Del Jaján El rab principal De Praga Abren Y es un goy Y le preguntan ¿Qué deseas? Y dice Quiero hablar Con el rab De la ciudad Entra con el Jaján Y le dice Jaján No creo que me reconozca Pero soy aquel niño Al que usted ayudó Con las treinta monedas De la venta De los panes El Jaján Hizo memoria Le dijo Sí, recuerdo ahora Pero ¿Qué te trae por aquí Tantos años después? Y le dijo Mire Estoy aquí Bajo mucha presión Bajo mucho riesgo Y mucho peligro Pero algo Algo importante Tengo en mi corazón Que me hizo venir aquí ¿Qué sucedió? Le dijo Usted sabe Que en este lugar Hay mucho antisemitismo Han matado A muchos yeudí Han difamado A muchos otros Se hizo Una conspiración Y a los panaderos De la ciudad Los convencieron De envenenar Todos los panes Que se van a vender Terminando Pesaj ¿Quién viene Desesperado A comprar pan Después de Pesaj Todo el yeudí Y no compras Una bolsa de pan Compras tres Blanco integral De grano entero No importa Si no comes Es pan No importa Llevas ocho días Comiendo matzah Compras todo Y así planearon Darle muerte A muchos De su pueblo Yo Estoy en deuda Con usted Y le vine A decir la verdad Haga lo que tenga Que hacer Con esta información Se fue el goy ¿Cómo le haces Ahora Para convencer A la gente Que nadie Puede comprar Pan Terminando Pesaj ¿Cómo le haces? ¿Quién te va a hacer caso? ¿Otro día de Pesaj? Por favor Yo digo eso A todas las mujeres Que están aquí Avientan sillas Dijo el jajam Obligatorio Toda la gente Tiene que venir Tengo que dar un anuncio Ah Toda la gente llegó Y el jajam dijo Vean Les voy a decir La verdad A pesar de que Tenemos Años Con el calendario Y ya sabemos Las fechas Y esto tiene ya Siglos Les tengo que decir Que Hubo un error De cálculo Que acabamos de descubrir Y Pesaj No acaba todavía Queda un día más No es conmigo No se pueden pelear Con la realidad Falta un día Los calendarios Estuvieron equivocados Mucho tiempo Pesaj Dura otro día Ah La gente Se decepcionó Se volvieron locos Pero ni modo ¿Quién va a comer pan en Pesaj? Cuidado lo que dijo el jajam De mientras El jajam Llevó a juicio A los panaderos Y la verdad Salió a la luz Y al final Todos los yehudí Se salvaron la vida Caso real Caso No solamente real Que nos da una enseñanza Muy importante Muy significativa Un favor Una ayuda A un individuo Puede cambiar todo Puede salvar vidas Cuando dice la Mishnah Todo el que salva una vida De Israel Es como salvar A todo el mundo entero No habla solamente De salvar Cuando alguien se está ahogando Y lo rescatas De las aguas Hay muchas maneras De salvar Una novia Un pobre Un preso Un favor Un necesitado Un hambriento Alguien que necesita una vestimenta Todo esto es importantísimo Para que nosotros Lo tomemos en cuenta Empieza a salir Del egoísmo Empieza a ver Para otros Empieza a dar Si tenemos este enfoque No cabe duda Que realmente Nuestro mundo sería otro Imagínense que hubiera Diez personas así Veinte personas así ¿Cómo sería nuestra comunidad? ¿Cómo sería nuestro país? ¿Cómo sería el lugar? Sería diferente Besat Hashem y Baraj Que estas palabras Serán Leilú Nishmat De la ciudad Maruca Batrachel Les queremos